De niña, yo quería ser astronauta. Pasaba en mi casa, había una vasija de cristal que yo me ponía en la cabeza y todas las noches salía y veía las estrellas, veía la luna, pasaba horas pensando en cómo iba a llegar yo ahí. Claro, a los meses me di cuenta que no había un programa espacial en mi país. Y en esos momentos empecé a reflexionar muy temprano en que las oportunidades, el tener oportunidades, de verdad que ayuda a hacer los sueños realidad. Y esto lo viví cuando era pequeña y me iba a la tienda de mi abuela, una tienda de segunda mano, donde ella atendía a sus clientes con una gran sonrisa, muy feliz. Y les envolvía todas las piezas en papel periódico, se las entregaba y con un entusiasmo genuino la gente salía feliz de esa tienda. Yo lo disfrutaba muchísimo. Luego, mi madre siguió con ese legado. Y lo que hizo fue generar una nueva estrategia de negocios y hacer crecer y escalar. Porque empezó a importar ropa de Estados Unidos y a venderla en la capital, un mercado mucho más grande. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Que mi madre tuvo acceso a una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito personal que usó para financiar su negocio. Y esa es la realidad. Vemos que la inclusión financiera ha tenido avances enormes. Vemos la tecnología, vemos que hay mucha más gente que tiene acceso a financiamiento. Pero aún así, las mujeres siguen teniendo obstáculos. No todas tienen acceso a financiamiento. A nivel global, hay 400 millones de mujeres empresarias. Y siguen diciendo que no tienen acceso adecuado para hacer crecer sus negocios. En Latinoamérica y el Caribe, tenemos que el 25% de las empresas pequeñas y medianas son propiedad o lideradas por mujeres. Pero el 75% de ellas dicen y reportan no tener acceso a financiamiento. No tener aquellos servicios financieros que las ayudan a crecer. En Bid Invest, creemos que podemos cambiar esta realidad. Y buscamos apoyar al sector privado a que sea más inclusivo y a que sea más sostenible. Y esto lo hacemos a través de instrumentos financieros innovadores. Y a través de buscar que las empresas también puedan incorporar dentro de ellas políticas más equitativas. Ejemplo de eso es el bono social de género que lanzamos el día de hoy, que lanzamos con BancoSol. Donde el uso de fondos fue 100% dirigido a mujeres empresarias. Pero también tenemos posibilidades de apoyar con asesorías. Y fue lo que hicimos en Perú con Damper. Donde les ayudamos a que generaran políticas. Políticas de inclusión y de equidad. Para que ahora tengan una certificación internacional que dice que sí lo pueden hacer. Y donde abrimos la puerta a mejores empleos. El apoyar a las mujeres no es cuestión de equidad. Es cuestión también de negocios. Hay un negocio y una economía. Porque las mujeres también buscan invertir mucho más en salud, en educación. Y buscan también buscar más vivienda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no solo es esto. Sino que el tener a las mujeres en actividades económicas disminuye la pobreza. El 30% de la reducción de la pobreza que se dio en Latinoamérica y el Caribe entre el 2000 y el 2010. Fue justamente por eso. Porque hubo más oportunidad para mujeres. Porque hubo un incremento en los empleos de las mujeres. Entonces, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza está intrínsecamente ligado con el apoyo a las mujeres y que las mujeres estén empoderadas económicamente. En mi caso, el sueño de ser astronauta, pues, quedó atrás. No soy astronauta. Pero creo que con el trabajo que hacemos desde BID Invest en este caso, ayudamos a generar esos sueños y a que esos sueños se hagan realidad. Porque buscamos impactar y tener impactos tangibles en las personas que tocamos. Y a través de todos los proyectos que nosotros financiamos y que también buscamos que sea un sector privado más inclusivo y sostenible. Entonces, empoderemos a las mujeres. Empoderemos a las mujeres empresarias. Empoderemos a las mujeres donde quiera que estén. Porque el éxito de las mujeres no solo transforma sus vidas, sino que transforma la sociedad, la comunidad y los países. Gracias. Gracias.